Hola amigos, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren Pues como ya saben yo subo, estoy subiendo las últimas semanas un tutorial básico de Illustrator para principiantes Todos los días viernes, ok? Lo estoy subiendo hoy día sábado porque no pude el día de ayer Pero bueno, aquí está el tutorial y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros aislar objetos Dentro de Adobe Illustrator, ok? Este es un recurso bastante potente, es una característica que tiene el programa de Illustrator Con respecto a otros que no lo tienen, pero este es un recurso que la verdad te puede ayudar a trabajar de una forma mucho más precisa Más organizada y no cometer tantos errores, no? Trabajar de una forma mucho más optimizada y eficiente, ok? Entonces, ¿qué es aislar objetos? Para que me entiendas, simplemente lo que vamos a hacer Fíjense que yo por ejemplo tengo esta figura aquí que yo hice hace unas semanas atrás, la dibujé Para los curiosos, esto es simplemente una escultura que está en una redoma muy conocida acá en la ciudad de Barcelona Donde yo vivo, acá en Venezuela Y la redoma se llama Los Pájaros porque precisamente son unos pájaros Aunque para mi percepción parece que son unos hombres agarrándose de las manos Pero bueno, ya ustedes me dirán y me dejarán abajo en los comentarios que les parece este dibujo, ok? Entonces fíjense Tengo este dibujo que obviamente está compuesto de muchas capas, muchos trazos Como pueden fijarse, no? Entonces fíjense que yo selecciono este pájaro o este pájaro o este pájaro Pero supongamos que yo quiero trabajar con este Y puede que quizá lo haga desde aquí Quiero manejar un poco estos nodos y tal y cosas así Estirar esto Pero puede suceder que como tengo tantas capas a mi alrededor Puede que por accidente termine seleccionando esta O quiero mover ese pájaro y termino moviendo la esfera que está abajo Son muchas cosas que al momento de trabajar puede hacerte Se te puede hacer más engorroso, no? Pero existe este recurso que nos da Illustrator para nosotros evitarnos Esos momentos fastidiosos y engorrosos al momento de estar vectorizando, no? Entonces esto es aislar objetos, ok? Yo puedo tener este objeto seleccionado que es un grupo Aquí hay varias capas que están encerradas dentro de un grupo De hecho pueden verlo aquí arriba en la parte superior izquierda En este panel pueden ver que dice grupo Que es el tipo de objeto Si yo le doy clic derecho sobre este grupo Me aparece esta opción que dice aislar grupo seleccionado Yo le doy clic y fíjense que pasa Simplemente lo que ha hecho es precisamente eso Aislar este objeto del resto de las capas que están por debajo o al lado de ellas Y solamente estoy trabajando en este objeto, ok? Fíjense que si yo hago un clic sobre los otros que están alrededor No pasa absolutamente nada Porque solamente estoy trabajando con este grupo, ok? Fíjense que yo puedo mover esto para acá Puedo mover esto hacia allá Y no hay ningún problema Ese es el potente recurso que nos da Illustrator Para nosotros trabajar aisladamente todos estos objetos Y tener un trabajo mucho más organizado, ok? Entonces, como vieron Esa es una forma de aislar un grupo o un objeto Otra forma es que yo selecciono el grupo Le doy doble clic y también sucede exactamente lo mismo, no? No solamente funciona con grupos Funciona con un objeto individual Por ejemplo, este trazo que está totalmente independiente Yo le doy doble clic Y fíjate que todo lo demás que está abajo Se torna un poco más claro Haciéndonos entender que solamente estamos trabajando con este objeto Que está presente aquí, ok? Que en este caso es un simple trazo Entonces, es una forma muy pero que muy organizada De poder tú trabajar dentro de Illustrator Aislando grupos, no? Aislando objetos De hecho, puedo hacerlo con varias capas Yo pudiera, qué sé yo, seleccionar este grupo Seleccionar este y este con la tecla Shift De tu teclado Y darle clic derecho Pero no los puedo aislar Porque simplemente Estoy seleccionando tres grupos Y este recurso de aislar Solamente me permite aislar un grupo a la vez Ok? Entonces no puedes hacerlo Si en ese caso tú quisieras Por decirte Quisieras trabajar con estos tres objetos Que están aquí Estos tres pájaros Tendrías que entonces agruparlos En este caso yo daría clic derecho Agrupar Y una vez que está agrupado Si puedo aislar el objeto Voy a hacer clic derecho nuevamente Y fíjate que ahora si me aparece la opción Aislar grupos seleccionados Entonces de esa forma Ya puedo yo trabajar estos tres grupos Aislados totalmente del resto De las capas que yo tengo Que tengo allí, no? Entonces bueno Voy a deshacer esto de agrupar No me interesa agrupar eso Y es una forma que bueno Como ya les repito Es muy pero que muy útil Dentro de Illustrator Y espero que realmente puedas Darle mucha utilidad A esta herramienta Porque muchos me han preguntado Cómo haces esto Cómo haces el otro Y realmente esta es una técnica Muy pero muy potente Para vectorizar Y sobre todo cuando tenemos Dibujos o vectorizaciones De muchas capas Como este ejemplo Que les estoy dando Por eso precisamente He realizado este tutorial Con este ejemplo Para que vean ustedes Cómo puede trabajarse Con tantas capas Y dibujos tan complejos De una forma mucho más cómoda Que es aislando objetos Yo puedo aislar esto Hacerle doble clic De la misma forma Como yo puedo darle doble clic Para aislar el objeto Yo puedo hacer un doble clic Hacia afuera Y salgo de ese modo De aislamiento O también como vieron Yo le puedo dar clic derecho A aislar grupo seleccionado Y puedo dar clic derecho nuevamente Y me aparece la opción Salir del modo de aislamiento Bien Entonces bueno amigos Este ha sido realmente Todo el tutorial de hoy Bastante básico Como pueden ver Es algo muy sencillo Estos tutoriales Que estoy enseñando Para que poquito a poco Vayas tomando un poco más De práctica Y un poco más de destreza Con lo que es El programa de Adobe Illustrator Si te interesa esto De las ilustraciones Hacer logotipos Y todo tipo de esas cosas Bueno amigos Realmente si te ha gustado Este tutorial Házmelo saber En tus comentarios Allí abajo Dale me gusta A este video No olvides darle me gusta Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Puedes hacerlo ahora mismo Y suscríbete Y ya nos vemos Entonces La próxima semana Con un nuevo Video tutorial Hasta luego Chao Chau 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 ¡Gracias!